Tenemos agentes muy capacitados porque yo personalmente me encargo de enseñarle todo a la gente. José tiene 20 años en este negocio, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Así que usted puede llamar ahora mismo a ese número de teléfono que aparece en su pantalla y nosotros con gusto lo vamos a atender. Pero, ¿qué te parece si podemos llamar a Mario y a Kelly? Primero les agradecemos que vengan a hacernos esta nota porque es muy importante para informarle a todas las personas que andan con deseo de comprar o vender su casa. Tengo más de 10 años de experiencia en el ramo con Power Team, con S. Martínez, van para 3 años. Pero aquí estamos para atenderlos y solucionarles todos los problemas. Los problemas en cuanto a comprar y vender casa, ¿no? Estamos con ustedes para lo que necesiten. Los vamos a acompañar por todo el proceso. Y bueno, simplemente tienen que acercarse a la oficina o llamar por teléfono. Soy uno de los nuevos miembros de Power Team, soy una Power Girl. Y no olviden llamar a la oficina 631-231-8000. Estamos listas para ustedes 7 días a la semana, 24 horas al día. Hola, soy nueva a la de Power Team y estoy emocionada de ayudarte a cualquier momento. Look at the number below and we'll be more than happy to help you. And I know actually one of the things actually is you speak Spanish and English, right? So you can talk to people in both languages. And Mark, what do you do? You speak Spanish as well or are you learning? Still learning, going into the Rosetta Stone, trying to learn a little bit of Spanish. But for right now, it's just English. I've been doing this about 22 years. I'm known as the Neighborhood Specialist in Bayshore, a lifelong resident of Bayshore. I'm very happy to be joining the Power Team. And Jose and I have been friends for a long time and done a lot of business together and looking forward to a bright future. Esto es parte de nuestro team, de la oficina, parte de nuestros agentes. Tenemos muchos agentes que están realmente capacitados, saben lo que están haciendo. Usted sabe que ese es, comprar una casa es el sueño de toda persona. Y cuando usted decide comprar una casa, sea buscar todos los ahorritos que tiene, tal vez debajo del corchón, debajo del matre, usted tiene que tener una persona responsable, que sepa lo que está haciendo, porque si no va a ser una frustración para usted. Así que pueden venir a nuestras oficinas al 1813 de la Quinta Avenida o pueden llamar a los números que aparecen en pantalla y nosotros con gusto lo vamos a ayudar.